En Youtube me llamo Escarabajo Binario. Decidí ponerla así porque aunque te sientas chiquito o insignificante como un pequeño insecto, si te pones en las manos de Dios, Él te puede usar para cosas muy grandes. Te puede usar para decodificar la Biblia y para que los demás entiendan que el lenguaje es simple y es binario. Cero o uno. Estás con Jesús o no lo estás. Me llamo Murilo, tengo 24 años y me pasaron un par de cosas a lo largo de mi cuarta vida, por así decirlo, que me llevaron a sentirme bastante mal, pero hoy me doy cuenta de que el versículo que dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es verdad, porque se cumplió ahí, en mi vida se cumplió. Llegó una época que terminé deprimido. Me cerré mi habitación, solo salía para buscar comida, no me hablaba ni con mis viejos. Mi mamá me preguntó si, o sea, me recomendó ir a un psicólogo. Yo no tenía ganas porque yo veía como que los psicólogos eran solo para la gente que estaba loco. Yo decía, yo no estoy loco, yo me creía una persona normal. El psicólogo era adventista también. Yo le dije, quiero saber para qué Dios me creó, o sea, cuál es mi propósito acá, qué es lo que necesito hacer. Y bueno, él me empezó a encaminar. Tipo, dije, wow, Dios lo puso acá y me empezó a ayudar con todas las cosas que me venían pasando, a encontrar como el rumbo, por así decir, y a partir de ahí fue como que empecé a realmente a ver a Dios en mi vida, empecé a tener una relación real, digamos. Fue como, no lo pude creer, esto es genial. Como estudio de diseño multimedial, me encantan los videos, me encanta editar, me encanta todo lo que tenga que ver con efectos especiales, todo eso. Creo que ahí en YouTube encontré la conexión de usar mi talento y poder llevar el mensaje. Entonces es como que si la gente está en las redes sociales, creo firmemente que tenemos que estar ahí. A partir de un video que hicimos con un amigo que se llama Bra, que se viralizó un montón, actualmente tiene creo que más de 7 millones de reproducciones, nos empezaron a llegar muchos mensajes de gente que quería empezar a estudiar la Biblia, o que no sabía, o sea, trataba de leerla pero no la entendía, o que quería saber más sobre algún tema específico, o que quería asistir a las reuniones. Y una vez puse simplemente una canción que escuché y me gustó, que decía cuando pienso en rendirme, recuerdo que Jesús insistió por mí. Al otro día cuando me despierto tenía un mensaje de una señora que esa mañana se había levantado con ganas de sacarse la vida, ya no aguantaba más. Y cuando leyó ese texto cayó de rodillas al suelo y empezó a orar y tipo, como que se quebró ahí, ¿entendés? Y cuando me escribió eso, me quedé sin palabras porque es como una simple frase, ¿cómo Dios la puede usar para salvar una vida en este caso, digamos? Empecé a tomar en serio esto de hacer videos, me creé el canal en YouTube y empecé a subir videos más seguidos. Hoy creo firmemente que YouTube es mi ministerio. De verdad no me considero una persona creativa, pero entendí que Dios, que es el creador del mundo, tiene la máxima creatividad y a mí me gusta editar, me gusta digitalizar. Entonces dice, bueno Dios, hagamos un equipo, vos me das las ideas, yo las digitalizo. Usame nada más como el digitalizador de tus ideas, fin, a vos toda la gloria, toda la honra, porque ese es el objetivo, es llevar almas para Cristo. Creo que nosotros, más allá de los videos o el talento que tengamos, somos como vasos. Si los llenamos con jugo, vamos a rebalsar de jugo. Si llenamos agua, vamos a rebalsar de agua. Si los llenamos con Jesús, vamos a rebalsar con Jesús. Entonces el primer paso para poder llevar el mensaje es empezar a llenarnos de Jesús, empezar a leer, empezar a orar y nutrirnos de eso. Y es automático, después va a empezar a salir solo. Tengo como un cuadernito donde voy anotando mis ideas. Veo algo que me gusta, algo que me llevo, algo que me sirvió para algo, fue como un consejo, voy anotando. Una vez que tengo todas las ideas, empiezo a tratar de conectar cosas. Y bueno, después empiezo todo el proceso de edición, que es el que más me gusta, meterle efectos y todo eso, hasta que se sube. Bueno, les presento mi estudio de grabación. Mi habitación es mi estudio. Es mega casero. Agarré una tela verde que tenía mamá, que lo usaba como mantel, y la pegué en la pared como para hacer de croma. No tengo cama, o sea, tengo solo un colchón que lo tiro ahí a la noche, para dormir, porque necesito más espacio para poder moverme, para poder grabar, poner luz, cámara y las cosas. Y es todo bastante casero. No me gusta hacer algo y imponerlo como que salió de mí, sino que siempre oro y para que Dios me diga esto, o sea, porque obviamente hago mi parte, no voy escribiendo todas las ideas, pero llega un momento en que Dios me dice, esta es la idea que tenés que lanzar esta semana. Mi sueño espiritual sería poder dedicarme por completo a esto, llegar al cielo y decir que Jesús me diga, esta persona está acá por un video tuyo, o por una publicación tuya, creo que eso sería, chao, nada más. Hay una canción que me gusta mucho que dice, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Hacer videos? ¿Diseñar? ¿Cocinar? ¿Ayudar al necesitado? ¿Ser médico? Te motivo a que tomes tus redes, tomes tu trabajo y pesques más almas para el reino de Dios.